Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Estoy el hombre maldilloso cuando estás a mi lado Música Hasta el sueño se me grita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Un pintor pintó una rosa con una cordial herrilla Música Un pintor pintó una rosa y en medio dos cabellitos Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Música Música Música